Hay un tema pendiente que el señor subsecretario, embajador Ruiz Cabañas, ha solicitado sobre un tema que tocamos por la mañana, un minuto, dos minutos, para hacer una breve aclaración antes de dar inicio a esta sesión. Entonces, con la palabra el señor subsecretario Ruiz Cabañas. Muchas gracias, presidente. Le agradezco mucho su flexibilidad y su generosidad de darme la palabra ahora. En la mañana se quedaron algunas cosas pendientes y voy a tratar de ser muy breve. El tema de las pruebas ilícitas en el tema de tortura, quiero simplemente decir no, no ha sido eliminado, está en el proyecto de ley, capítulo segundo de las reglas para la exclusión de la prueba. El artículo 46 dice, y lo voy a leer rápidamente, ninguna declaración o información obtenida mediante tortura podrá invocarse como medio de prueba, salvo en contra de la persona acusada de cometer el delito de tortura. Entonces, simplemente quiero decir que sigue todo este tema en el proyecto de ley. Dos, quería decir sobre los temas de desplazados internos, la Secretaría de Gobernación ya está para establecer una mesa de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil sobre este tema tan importante para poder llegar a acuerdos sobre el mismo. Se nos pidió en la mañana de parte de alguno de los peticionarios un reconocimiento explícito de la labor de los defensores de derechos humanos. Simplemente quiero decir que yo lo dije en mi presentación, dije que el Estado reconocía la enorme importancia para la vida democrática del país, la labor que realizan las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Lo hice esta mañana y simplemente quería recordarlo. También quería decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos da información permanentemente sobre todos los indicadores de derechos humanos en México. Claro que esos indicadores se pueden ir mejorando, de hecho se están mejorando. La Comisión es un órgano autónomo, completamente autónomo del gobierno, pero creo que hay que reconocer esa labor. Y por último, se habló también de los recursos del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Quiero subrayar que el gobierno de México ha cumplido cabalmente con su disposición y con su anuncio de que daríamos todos los recursos necesarios para que funcionara el grupo, y así ha sido hasta la fecha, con absoluta transparencia. Debo decir que la Secretaría de la OEA tiene toda la información y a nosotros esto nos parece simplemente muy importante. Gracias, señor presidente, por darme la palabra y por su generosidad. Muchas gracias, señor subsecretario. Con eso, ahora vamos a dar inicio a esta sesión, que es la audiencia número 36 del 157 periodo ordinario de sesiones de la Comisión. Es una audiencia sobre el acceso a la información y restricciones indirectas a la libertad de presión en México. Es una audiencia solicitada por diversas entidades. Voy a citar algunas. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, Fundar, Artículo 19, Red por la Defensa de los Derechos Digitales, Red 3D, Sejil y Colectivo por la Transparencia, Transparencia Mexicana. Tenemos una mesa con seis integrantes. Voy a solicitar que cada persona, al hacer uso de la palabra, que se identifique, por favor. Por parte del Estado mexicano tenemos una delegación a cargo del señor subsecretario, embajador Luis Cabañas y también el señor embajador Rabasa. La mesa está constituida por su servidor James Cavallaro, presidente, por el primer vicepresidente Francisco E. Guiguren, por la comisionada y segunda vicepresidenta Margaret May McCauley, por el comisionado Enrique Gil Botero, por el relator especial sobre la libertad de presión Edición Lanza y también por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, el señor Emilio Álvarez Icaza. Con eso quisiera ofrecerle a la sociedad civil y sus representantes por un periodo de 20 minutos el uso de la palabra. Por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, ilustres comisionadas y comisionados, representación del Estado mexicano y público que nos acompaña. Mi nombre es Viviana Kristicevich y junto con mis colegas hoy representamos a estas seis organizaciones de la sociedad civil que solicitamos audiencia para denunciar múltiples afectaciones a la libertad de expresión y al acceso a la información en México. Antes de entrar en tema, queremos expresar nuestro rechazo a la campaña de desprestigio contra defensoras y defensores de derechos humanos, contra la Comisión Interamericana en cabeza de su secretario ejecutivo y contra el grupo interdisciplinario de expertos internacionales sobre Ayotzinapa, que ha sido desarrollada por agentes del Estado y por otros. Esta campaña impone una carga desmedida al ejercicio legítimo de defender derechos y tiene un efecto disuasivo y silenciador. Esta situación hace especialmente relevante la audiencia del día de hoy, donde abordaremos algunas de las modalidades de restricción indirecta y de censura sutil para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información en México. Las restricciones que abordaremos se suman a la problemática de agresiones y violencia contra comunicadores, periodistas y medios, que esta ilustre comisión ya ha estudiado en profundidad en su más reciente informe de situación general, y permiten tener un panorama más amplio sobre las dinámicas de silenciamiento en el país. Estas limitaciones derivan en un cierre del espacio público de debate plural, que es fundamental para todas las democracias, pero que se hace mucho más urgente en un contexto de crisis en materia de derechos humanos, de altos niveles de corrupción y de impunidad. La hoja de ruta de esta audiencia es la siguiente. Iniciaremos nuestra exposición abordando los límites al acceso de la información patrimonial de funcionarios públicos y su impacto en la lucha contra la corrupción. Trataremos también temas de atribución discrecional de la publicidad oficial. Luego hablaremos sobre vigilancia de comunicaciones, censura en internet y uso abusivo de normas de privacidad y datos personales. Seguidamente abordaremos lo referente a ataques informáticos y medidas legislativas restrictivas. Luego trataremos la problemática de concentración de medios, la situación actual de medios comunitarios en México y finalmente concluirá la presentación la periodista Carmen Aristegui. Todo en 18 minutos. Con la veña del señor presidente le daré la palabra a mi colega Justine Dupuy. Justine Dupuy de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Gracias a la Comisión por la organización de esta audiencia. Empezaré sobre el tema de declaraciones patrimoniales. El acceso a la información y la transparencia abonan a la lucha contra la corrupción. Deben ser piedras angulares del sistema nacional anticorrupción que México está construyendo. Y sin embargo, no es el caso. Una herramienta fundamental para prevenir y detectar posibles casos de corrupción son las declaraciones patrimoniales de intereses y de intereses de las y los servidores públicos. En México, su publicación es hasta la fecha facultativa y dependiendo de la buena voluntad de los funcionarios públicos. No es una obligación, a diferencia de muchos otros países del continente como Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú. En total son 63 países en el mundo que tienen esta obligación. El recién escándalo Panama Papers muestra lo poco transparente que son las actividades económicas de miles de personas en el mundo y lo importante que es contar con información fiable y detallada para detectar e investigar posibles actos de corrupción. También demuestra lo que puede pasar cuando se hace pública o cuando los ciudadanos acceden a este tipo de información. Las declaraciones podrían abonar a este esfuerzo si fueran públicas. A partir de la información que contiene, cualquier ciudadano podría evaluar si el desempeño de las personas encargadas de la administración de los recursos públicos y de la toma de decisiones públicas se apegan a la ley y al interés público. Y así podría también compensar justamente las insuficiencias institucionales que se han monitoreado. Según las cifras de la Secretaría de la Función Pública, en lo que va del presente sexenio, se han aplicado 33.958 sanciones. Pero nada, ninguna tiene que ver con posibles actos de corrupción. Son sanciones administrativas a funcionarios públicos por no haber presentado su declaración patrimonial o haberla hecho de manera extemporánea. Entonces hace que el mecanismo no tiene ningún impacto. Por lo tanto, pedimos que el Estado mexicano, mediante el Congreso de la Unión, incluya la obligatoriedad de publicar versiones públicas de estas declaraciones en el contenido de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en este momento se discute en la Cámara de Diputados. Por otro lado, pasando al tema de publicidad oficial. Con publicidad oficial se refiere a los espacios en los medios de comunicación que el gobierno compra o obtiene de manera gratuita para comunicar información relevante para los ciudadanos. Pero en México sigue sin existir una regulación adecuada, ni transparencia, ni tampoco rendición de cuentas suficientes para el uso de la publicidad oficial. En consecuencia, lejos de informar a la sociedad, la publicidad oficial puede servir como una herramienta de censura indirecta que favorece o castiga a los medios según sus líneas editoriales, la información que transmite y las opiniones que estos construyen y difunden. En julio del 2012, siguiendo las recomendaciones que esta comisión ha expresado en varios momentos, el presidente Enrique Peña Nieto prometió crear una instancia reguladora de la publicidad oficial en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, a casi cuatro años de esta promesa, no hay ningún avance. El vacío legal sigue favoreciendo un uso descontrolado y discrecional de la publicidad oficial y tampoco se puede detectar cambios en las prácticas. En tres años, la Administración Pública Federal gastó más de 20 mil millones de pesos en este rubro, es decir, casi cuatro veces lo que se prevé recortar a nivel federal este año en salud y en educación. Cada año se gasta entre 6 mil millones de pesos o 7 mil millones de pesos desde el Poder Ejecutivo Federal, lo que equivale a 30 veces lo que se gasta el Poder Ejecutivo Federal para operar el programa de derechos humanos y los mecanismos de protección, que son un total de 200 millones de pesos. Este gasto además sigue concentrándose en algunos medios de comunicación, alentando la concentración del paisaje mediático en lugar de promover la pluralidad. Durante el año 2015, casi el 60% de este gasto está destinado a radio y televisión. De los 1.521 proveedores que obtuvieron contratos en 2015, tan solo 10 acumularon la mitad de este gasto. Dentro de este grupo, dos proveedores de televisión concentran el 32% de todo el dinero derogado, el grupo Televisa y TV Azteca. Si podemos compartir esta información y empezar a dimensionar el impacto de la publicidad, es que existen avances en la transparencia de estos gastos a nivel federal, pero no es el caso de los estados. Más de la mitad de las entidades federativas no informan con detalle. Durante 2013, 27 entidades cuyo gasto sumó 5.000 millones de pesos, más de 5.000 millones de pesos, solo se transparentó el destino de la mitad del 60% de esta suma. Es imposible conocer en qué tipo de medios y con qué proveedores se gastaron más de 2.413 millones de pesos. En tanto, no se tenga reglas claras y transparencia en publicidad oficial, se guiera la posibilidad de usar esta herramienta para afectar clara y directamente los derechos humanos a la libertad de expresión, libre circulación de ideas y acceso a la información y perjudicar la construcción y consolidación de una sociedad democrática, crítica y plural. Paso la palabra a Luis Fernando García. Buenos días, Luis Fernando García de R3D. De manera simultánea a mi disposición habrá unas imágenes. Otra forma en la que el derecho a la libertad de expresión se ve amenazado en México es el incremento descontrolado de invasiones a la privacidad a través de la vigilancia de comunicaciones. Por ejemplo, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Redifusión, adoptada en 2014, establece amplias y vagas facultades para vigilar las comunicaciones y obtener otros datos de usuarios, sin que se establezcan controles democráticos como el control judicial, la supervisión independiente o se garantice el derecho a notificación al afectado. La Ley de Telecomunicaciones obliga a las empresas a conservar de manera masiva e indiscriminada los metadatos de comunicaciones de todos los usuarios sin distinción, incluyendo el registro del origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y duración de las mismas, e incluso la localización geográfica de los dispositivos en todo momento por dos años. Esta obligación de conservación indiscriminada de datos ha sido ampliamente reconocida como contraria al derecho a la privacidad, por ejemplo, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En México, la Suprema Corte decidirá en las próximas semanas sobre la constitucionalidad de estas disposiciones. Además, el acceso a los datos conservados es llevado a cabo bajo supuestos amplios y vagos por un número indefinido de autoridades y, en algunos casos, sin autorización judicial previa, lo cual incrementa los riesgos de abuso. Según datos ofrecidos por las empresas de telefonía móvil, en el año 2013, dichas empresas recibieron solicitudes para acceder al registro de datos de cerca de 120.000 números telefónicos de parte de Procuradurías de Justicia. La anterior cifra, que no incluye a otros concesionarios de telecomunicaciones ni a solicitudes provenientes de otras instancias de seguridad, revela la urgente necesidad de que se establezcan medidas para impedir que este tipo de invasiones a la privacidad se conviertan en herramientas de control, herramientas para la comisión de violaciones a derechos humanos e incluso herramientas para el desprestigio y persecución de defensores de derechos humanos. En un país en donde la diferencia entre el Estado y la delincuencia es frecuentemente inexistente, el otorgamiento de este tipo de facultades sin el establecimiento de controles democráticos no solo afecta la privacidad, sino que compromete la vida y la seguridad de la población, incluyendo la de defensores de derechos humanos y de periodistas. Pero no solo han incrementado las facultades legales para la vigilancia, sino que se ha documentado la expansión del gasto en tecnologías de espionaje e incluso su uso ilegal. Por ejemplo, recientemente fueron publicados documentos internos de la empresa italiana Hacking Team, las cuales revelan que numerosas autoridades mexicanas, federales y estatales, han adquirido software malicioso de espionaje. La mayoría de ellas sin que siquiera posean facultades constitucionales o legales para intervenir comunicaciones privadas. Los documentos filtrados revelan evidencia de que este tipo de software malicioso de espionaje ha sido utilizado por gobiernos con fines políticos. Por ejemplo, el caso del Estado de Puebla, en donde la oficina del gobernador utilizó el software de Hacking Team para espiar adversarios políticos. En este y en todos los casos en los que ha sido denunciado espionaje ilegal, el Estado no ha informado de la apertura de ninguna investigación al respecto. Por otro lado, la libertad de expresión en Internet se encuentra amenazada, entre otras cosas, por la interpretación abusiva que el INAI ha realizado de la Ley de Protección de Datos Personales. El INAI, importando la doctrina europea del mal llamado derecho al olvido, ha emitido resoluciones en las que ha ordenado al buscador Google la remoción de enlaces a páginas de Internet que contienen información de interés público, como es el caso de un artículo periodístico de la revista Fortuna relacionado a actos de corrupción que involucran a la familia de un expresidente de México. Esta decisión ha provocado, además, una oleada de amenazas legales a medios digitales apoyadas en la interpretación del INAI que buscan la censura de información de interés público en Internet. Doy paso a mi compañera Paulina Gutiérrez, de artículo 19. Muchas gracias. Paulina Gutiérrez, de artículo 19. Respecto a la utilización de medidas legislativas como medio indirecto para restringir u obstaculizar la libertad de expresión e información, México presenta una proliferación, vigencia y presentación de iniciativas de leyes que inhiben este ejercicio de manera permanente, ya sea mediante la criminalización directa o a través de restricciones ilegítimas de los mismos. En primer lugar, en 10 de los 32 entidades de la República se mantienen vigentes los llamados delitos contra el olor. En 21 estados aún se prevé el llamado delito de alconeo, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha declarado inconstitucional. De la misma manera, la Suprema Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del delito de ultrajes y permanece vigente en 26 entidades federativas. A lo anterior, es necesario abonar que existen leyes que inhiben el uso del espacio público, tanto con medidas administrativas que establecen requisitos y restringen los espacios, o en la habilitación discrecional del uso de la fuerza y de armas letales en los mismos contextos. En segundo término, las expresiones en línea han intentado ser reguladas, controladas y criminalizadas por parte de senadores mexicanos. Ejemplo de ello es la ley Fayad, que incluía delitos contrarios a los principios de derecho penal, a los estándares internacionales de libertad de expresión y al uso libre de Internet. Lo anterior resalta gravedad, debido a que esta iniciativa estuvo respaldada por el Programa de Ciberseguridad de la OEA en octubre de 2015. El tercer aspecto preocupante lo identificamos en los 30 ataques cibernéticos que Artículo 19 registró durante el 2015 a lo largo de toda la República. A través de ellos, el contenido permanece inaccesible por periodos prolongados, debido al bloqueo de los portales completos o de información específica que en la mayoría de los casos se refiere a autoridades o personalidades políticas locales. 15 de esos ataques sucedieron en el Estado de Puebla, uno de los estados que compró ilegalmente el software espía al que se refirió mi compañero Luis, que fue revelado en las filtraciones públicas sobre hackintime en 2015. Respecto a las restricciones para acceder a información pública, el Estado ha clasificado abusivamente información de interés público en razón de posibles afectaciones a la seguridad nacional o revelación de datos personales. Esto, contrario a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contiene los más altos estándares en materia de protección y garantía de estos derechos. Resalta también de gravedad la intrusión excesiva del consejero jurídico de la Presidencia de la República, quien cuenta con un recurso ad hoc para someter a revisión de la Suprema Corte cualquier decisión de apertura de información que a su juicio pueda afectar la seguridad nacional. Este recurso ya fue utilizado por el consejero, pese a no estar regulado todavía. Y los casos en los que ya se utilizó eran casos de corrupción. Asimismo, las organizaciones hemos tenido que activar litigios para acceder a información sobre graves violaciones de derechos humanos, como el caso de Tlatlaya y San Fernando, sin que hasta el momento podamos acceder a ellos a pesar de haber tenido sentencias favorables en primera instancia. Finalmente, en nuestro interés poner particular énfasis en el debate que se está llevando en este momento en el Senado sobre la Ley General de Protección de Datos en Posición de Autoridades. El proyecto contiene u omite disposiciones sumamente graves que afectarán directa e indirectamente el derecho a la libertad de expresión y la información. En específico, los legisladores se han negado a incluir al proyecto las excepciones de interés público para la publicación de información. Tampoco accedieron a incluir al capítulo relativo a la obtención de tratamientos de datos en marcos de vigilancia y recientemente incluyeron el capítulo sobre el derecho al olvido, el cual es inconstitucional. En ese sentido, exigimos al Estado no aprobar esta ley en los términos que está y que sean incluidas nuestras observaciones técnicas discutidas y analizadas con ellos. Gracias. Doy la palabra a Leida. A Leida Calleja, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Gracias. Queda poco tiempo, así que voy a reducir mi presentación. Quiero reconocer que el Estado mexicano hizo un gran avance con la reforma de telecomunicaciones, radiofusión y competencia económica a nivel constitucional. Sin embargo, la ley secundaria, la ley federal de telecomunicaciones y radiofusión, que tenía como uno de sus objetivos abatir la excesiva concentración mediática que existe en el país, así como ampliar la pluralidad reconociendo a los medios comunitarios e indígenas, resultó ser una ley muy restrictiva que emite criterios discriminatorios en contra de medios comunitarios e indígenas, a los cuales les pone muchas trabas para su financiamiento, para el acceso a las frecuencias, entre otras cosas. Tan es clara la dilación administrativa para que estos medios puedan operar, que a dos años de aprobada la ley de telecomunicaciones y radiofusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones solamente ha dado una sola concesión de uso comunitario. Preocupa más que además el Instituto Federal de Telecomunicaciones esté lanzando una campaña en medios de comunicación, radio, televisión y prensa, criminalizando a este tipo de medios que operan muchas veces sin una autorización por no contar con el procedimiento administrativo adecuado. En cuanto a la concentración, existen medidas muy laxas y hasta el momento sigue existiendo un proceso de concentración que limita el pluralismo y la diversidad y permite que exista también la limitación de la libertad de expresión por parte de particulares. Estos límites al ejercicio periodístico han sido admitidos por el Estado mexicano, ya sea por omisión o por acción. Por lo tanto, se requiere un acompañamiento importante de la Comisión Interamericana de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión específicamente para tocar estos dos temas que afectan de manera importante el debate democrático. Le doy la palabra a la periodista Carmen Aristegui. Gracias, Alida. Gracias por permitirme participar en esta audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de la situación general de acceso a la información y restricciones indirectas a la libre expresión en México. Muy pocos minutos son los que tenemos aquí, así que haré el cuento corto. Había una vez una Casa Blanca en un barrio lujoso de la Ciudad de México en posesión de un presidente de la República y unos periodistas que contaron su historia. La historia terminó en censura. La historia completa la vamos a entregar por escrito a través de una declaración que se ha llamado la Declaración de Medellín y si no hay inconveniente nos gustaría compartirla con los señores comisionados en la parte final y ya fuera de la propia audiencia. Tenemos solo tres minutos. Esta es una audiencia temática y no es lugar para los casos concretos, me han dicho. Así que de mi caso y de por qué estoy aquí solo les cuento ese principio y breve final en esta breve ecuación Casa Blanca Periodistas Censura. A los comisionados me permitiré entregar esta copia del documento de la Declaración de Medellín en donde 101 periodistas de Iberoamérica en una primera lista y decenas de colegas de la región en otra les contamos la historia completa. Los periodistas sabemos de cómo operan los mecanismos de censura de censura previa y de control editorial desde los hilos del silencio desde las estructuras oficiales y desde los espacios también del poder empresarial y de los concesionarios. Dejo aquí dos solicitudes expresadas a nombre mío y de las organizaciones que me han precedido además de las que ya hemos oído. Solicitamos una visita oficial del relator para la libertad de expresión Edison Lanza para que pueda analizar en directo situaciones que afectan a México en materia de libertad de expresión y de ejercicio de periodismo crítico e independiente e investigar in situ situaciones y casos que ilustren los mecanismos y prácticas que producen censura directa e indirecta y también de manera extendida el fenómeno de la autocensura. Una visita oficial del relator para la libertad de expresión sería de enorme utilidad para México y para sus aspiraciones de democracia. Pedimos a los representantes del Estado mexicano y a los comisionados que tomen esta solicitud como algo prioritario. Solicitamos también aplicar la figura persaltum para el caso que por denegación de justicia hemos entregado a ustedes y que se encuentra en fase de admisión y que está descrito en esta declaración de Medellín en donde decenas de periodistas del continente no sólo en un gesto solidario entrañable sino porque se ve en el caso que nosotros pretendemos y pedimos y solicitamos se ha tomado en consideración por ustedes no sólo es un gesto de solidaridad sino los periodistas en este documento encontramos empatía y descripción de cómo elementos de censura y actuación institucional se producen en México y a nivel regional. esperamos que tanto la comisión como el propio Estado mexicano sean receptivos a estas solicitudes y las anteriormente expuestas en las que se podría avanzar o con lo que se podría avanzar en algo que nos debe importar a todos mejorar las condiciones de democracia en México favorecer las condiciones para el ejercicio del periodismo libre e independiente y destacar la importancia de tener herramientas judiciales y jurídicas para los periodistas en caso de censura y de violación a nuestros derechos como ilustra nuestro caso imposible hablar de restricciones a la libertad de expresión en México desde luego sin mencionar que lo más grave que la más grave situación de todas es por supuesto la violencia que acaba con la vida de los periodistas no es el tema de esta audiencia temática pero es imposible no mencionar por supuesto el tema de las cifras record en lo que va de la década que ha informado el propio relator Edison Lanza México es el lugar con mayor número de asesinatos no hay peor censura que el asesinato de un periodista y la impunidad el mayor agravio desde el Estado para mi país México ese es el tema más grave de todos en materia de censura desde luego pero estamos aquí estas organizaciones y yo acompañándolas en mi calidad ciudadana y de periodista para llamar la atención de los comisionados sobre estas otras variantes en las que no se usa la violencia física para eliminar a los periodistas pero que repercute seriamente en la actividad y las tareas de nuestro ámbito y la libertad de expresión es un problema central que afecta seriamente la calidad de nuestra democracia la censura no solo se ejerce de manera directa como la supresión del mensaje violento ya se han expuesto aquí varios mecanismos que existen para ello el dinero público y no repetiré lo que hemos escuchado muy claramente pero también hay que considerar y aquí cierro que concesionarios y empresarios que se someten a las exigencias del poder político por colusión o por presión con censura para los periodistas con todo el editorial y conductas que inducen abiertamente a la censura a la autocensura son una realidad en la región y sin duda en México de eso queremos que se ocupen los comisionados de eso queremos que se ocupe el Estado mexicano gracias muchas gracias le ofrecemos a la a los representantes del ilustre Estado mexicano 23 minutos para mantener el equilibrio para hacer su presentación inicial muchas gracias presidente para exponer la posición del Estado frente a los comentarios y presentaciones hechos por los peticionarios las peticionarias va a permítame darle la palabra a la doctora Sara Irene Herrerías titular de la unidad de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación y coordinadora ejecutiva nacional del mecanismo de protección de personas defensores de derechos humanos y periodistas maestra Herrerías buenas tardes a todas y a todos señores señoras comisionadas hola a todas México está comprometido con la construcción de un gobierno abierto que promueva la transparencia la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todas las dependencias federales el Estado mexicano cuenta con una serie de instituciones autónomas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos el INEGI el INAY el INE CONEVAL entre otras que garantizan además el acceso a la información pública sin embargo los planteamientos que nos hacen sobre estas instituciones y leyes que existen son muy importantes para nosotros el Estado mexicano parte siempre del reconocimiento al derecho de todas las personas a expresarse libremente y acceder a la información pública como pilares fundamentales del Estado democrático de derecho reconociendo que la democracia exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas en virtud de la variedad de los temas planteados por los solicitantes la presentación se enfocará por un lado a las disposiciones y políticas para la asignación de publicidad oficial a través de criterios claros y objetivos para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas y las disposiciones relacionadas con concentración de medios y los medios comunitarios por otro lado haremos referencia a las obligaciones en materia de rendición de cuentas por parte de las y los servidores públicos a través de las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses México ha implementado recientemente cambios estructurales que sin duda tomarán tiempo instrumentar adecuadamente estas reformas permiten concluir que el país se encuentra atendiendo los retos a través de un camino que respeta el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana por eso en este momento es muy importante escucharlos a todos ustedes respecto a la asignación de publicidad oficial México cuenta con un grupo de leyes que fundamenta el destino de recursos públicos a campañas para transmitir a la población información de trascendencia y de interés público logrando un efectivo canal de comunicación entre gobierno y sociedad la asignación presupuestal respeta criterios enfocados en las características del medio las tarifas que presenta los y las destinatarias la cobertura que ofrece y la especialidad de cada uno el artículo 17 del presupuesto de egresos de la federación establece que todas las dependencias y entidades de la administración pública federal los poderes legislativo y judicial y los entes públicos autónomos podrán destinar recursos presupuestarios privilegiando en todo momento los tiempos oficiales con los que por disposición de ley cuenta el estado cada dependencia y entidad responsable de verificar la contratación a través de los criterios de calidad congruencia del mensaje población objetivo y la oferta programática y la administración de recursos con eficiencia legalidad eficiencia transparencia honestidad e imparcialidad a nivel interno la comisión nacional de derechos humanos nos emitió al estado mexicano la recomendación 35 2012 y requirió a la secretaría de gobernación establecer estos lineamientos claros y criterios objetivos imparciales y transparentes para garantizar esa igualdad de oportunidades en el otorgamiento y distribución de la publicidad oficial en favor de los distintos medios de comunicación en atención a esta recomendación hemos emprendido una serie de acciones para adecuar la normatividad correspondiente la secretaría de gobernación autoriza las estrategias y programas de comunicación social y registra los gastos derivados de las partidas relativas a difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales a través de los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal que se emiten año con año desde el 2013 estos lineamientos se emiten con criterios claros y no discriminatorios para que las dependencias y entidades en su naturaleza de ejecutores del gasto realicen esa selección objetiva de los medios de comunicación en función de las campañas y las metas a alcanzar para lograr esa eficaz y ofortuna difusión de los mensajes a la población objetivo en este contexto cada institución lleva a cabo su estrategia de comunicación social y programa anual el cual es público a través de la página www.normatividaddecomunicacion.gov.mx y debe cumplir con los siguientes criterios la capacidad del medio de comunicación elegido para llegar a la población objetivo la equidad entre los medios de comunicación que reúnan esas características análogas la transparencia de la información relativa a la contratación de los medios utilizados en una campaña y los medios utilizados en cada campaña deben de tener relación con el nivel de penetración cuantitativa en la población objetivo para ello las dependencias y entidades realizan estudios que serán incluidos en el proceso de planificación de las campañas a futuro estos estudios son un pretest antes del periodo de transmisión del mensaje y un postest una vez concluida la campaña a fin de contar con los indicadores que permitan comprobar la efectividad de las campañas considerando como base el impacto en la población objetivo pauta en medios y cobertura ahora bien a pesar de la autonomía en el diseño de la estrategia cada dependencia registra sus contrataciones en su en un único sistema de gastos en materia de comunicación social mejor conocido como comsoc que es administrado por la secretaria de la función pública subrayo que toda esta información es pública y de fácil acceso de acuerdo con las obligaciones del artículo 70 fracción 23 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública aunado a ello la secretaria de gobernación informa mestralmente a la cámara de diputados sobre la utilización de los tiempos oficiales fiscales y todo el gasto destinado a la adquisición de publicidad oficial del gobierno federal los demás poderes de la unión y organismos autónomos en materia de comunicación social por lo que la erogación de estos recursos también se encuentra supervisada en un sistema de contrapesos entre los distintos poderes y a través de cada uno de sus órganos fiscalizadores en relación con la reforma en materia de telecomunicaciones el estado resalta que la reforma constitucional de junio de 2013 tiene como propósito permitir el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación incluida la banda ancha y establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión el artículo 6 de la constitución señala que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general por lo que el estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia calidad pluralidad cobertura universal interconexión convergencia acceso libre y continuidad dicha reforma estableció a su vez los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y los mecanismos para su protección la reforma contempla el derecho de las audiencias de acceder a contenidos que promuevan la formación educativa cultural y cívica y la difusión de información imparcial objetiva y oportuna en específico en materia de concesiones para medios de uso social el IFETEL reservó frecuencias especiales e incluyó 97 frecuencias de espectro radioeléctrico para ser utilizadas durante el 2015 hoy existen 91 solicitudes de concesión para uso social incluyendo aquellas de carácter comunitario e indígena una vez otorgada la concesión los concesionarios de radios comunitarias e indígenas pueden obtener ingresos de la venta de publicidad a los entes públicos federales los que están obligados a destinar el 1% de su presupuesto para servicios de comunicación social y publicidad para este fin respecto a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y las declaraciones de conflicto de intereses reconocemos que la corrupción es un fenómeno que afecta a nuestro país en muchos ámbitos por ello el Estado mexicano está comprometido a realizar acciones concretas para combatir la corrupción desde todos los ámbitos como parte de los compromisos del Presidente de la República para atender de manera integral el combate a la corrupción el 27 de mayo del 2015 se publicó la reforma constitucional que establece un sistema nacional para combatir la corrupción esta reforma tiene el objetivo fundamental de dotar de los instrumentos normativos básicos para el combate a la corrupción a través de la creación de una instancia de coordinación entre todas las autoridades competentes y de todos los órdenes de gobierno en la prevención detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción así como en la fiscalización y control del destino de los recursos públicos es necesario resaltar que dicho sistema incluye la posibilidad de investigar y en su caso sancionar a particulares que estén vinculadas a faltas administrativas graves que causen perjuicios a la hacienda pública o a los entes públicos federales estatales o municipales dicho sistema nacional contará con un comité coordinador y un comité de participación ciudadana con la finalidad de garantizar la transparencia y la participación de la sociedad civil en el combate a la corrupción la reforma constitucional constituye el primer paso en el establecimiento de este sistema nacional por ello se han presentado diversas iniciativas para dotarlo de la infraestructura legal para su efectivo funcionamiento por parte de los distintos partidos políticos representados en el seno del congreso de la unión y por parte de organizaciones sociales de acuerdo con lo anterior está en marcha la construcción del sistema nacional para combatir la corrupción una vez que el poder legislativo concluya con la elaboración y aprobación de la legislación correspondiente en la que diversos partidos políticos y la sociedad civil podrán emitir sus opiniones y aportar ideas el ejecutivo federal implementará todas las acciones necesarias para lograr su efectividad en el menor tiempo posible adicionalmente es necesario destacar que el 7 de febrero de 2014 se aprobó la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública en el que se crea el sistema nacional de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales y marca las pautas que deben tutelar el ejercicio de derecho de acceso a la información y el régimen de transparencia en todo el país de tal forma que irradie en un efecto de homogenización de toda la legislación en la materia dicha reforma obedece el reconocimiento del derecho a la información como una pieza fundamental para lograr la consolidación del estado democrático y facilitar a todo ciudadano o ciudadana al acceso a los acentos públicos entendiendo que la eficacia y la eficiencia del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la que se proporcione un marco legal que brinde las mayores facilidades y garantías para el gobernante en el ejercicio de su derecho fundamental es el motivo principal de la reforma en seguimiento a la reforma constitucional el 4 de mayo de 2015 se expidió la ley general de transparencia y acceso a la información pública y con base en dicho ordenamiento el instituto federal de acceso a la información pública gubernamental y FAI se convierte en el instituto nacional de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales el cual es un organismo público autónomo especializado imparcial colegiado con personalidad jurídica y patrimonio propio con plena autonomía técnica de gestión con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en el artículo 70 fracción 12 de dicha ley se establece que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y de manera actualizada en los respectivos medios electrónicos de acuerdo con sus facultades atribuciones funciones y objeto social la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de las y los servidores públicos que así lo acepten en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable en este sentido la reforma constitucional busca sentar las bases para la armonización o regulación pertinente e integral con lo que se busca evitar desequilibrios normativos consolidar criterios uniformes evitar criterios contradictorios constituir un piso mínimo y parejo en el ejercicio del derecho a saber y asegurar condiciones de igualdad en el mismo se trata de una reforma que refrenda la transparencia como política pública del estado mexicano en su conjunto es decir de los tres órdenes de gobierno federal estatal y municipal y porque busca abarcar a todos como sujetos obligados tanto a los poderes públicos ejecutivo legislativo y judicial como los organismos autónomos partidos políticos y personas que reciben recursos públicos o ejercen actos de autoridad entre otros más aunado a las acciones en materia legislativa la secretaría de la función pública ha puesto en marcha la totalidad de las ocho acciones ejecutivas encomendadas por el titular del ejecutivo federal el 3 de febrero del 2015 para prevenir la corrupción y evitar posibles conflictos de interés presentación de la declaración patrimonial y de posibles conflictos de interés la creación de la unidad de ética y prevención de conflictos de interés la emisión de un código de ética y reglas de integridad la creación de un protocolo de actuación de las y los servidores públicos en contrataciones públicas la constitución de un registro de servidores públicos que intervienen en contrataciones apertura de una ventanilla única nacional la creación de un listado de proveedores sancionados y establecer cooperación con sector privado y a nivel internacional al respecto destaco que el 20 de agosto del 2015 se publicó en el diario oficial de la federación el código de ética de las y los servidores públicos del gobierno federal que tienen por objeto promover las acciones para fortalecer la transparencia la rendición de cuentas la legalidad y el combate a la corrupción a través de valores que toda servidora y servidor público deben anteponer en el desempeño de su empleo cargo comisión igualmente establece la obligación de todas las dependencias y entidades para contar con un comité de ética y prevención de conflictos de interés igualmente el 20 de agosto del 2015 se emitió el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas otorgamiento y prórroga de licencias permisos autorizaciones y concesiones el cual fue modificado recientemente el 19 de febrero de 2016 dicho protocolo obliga a todos y todas los servidores públicos a partir del 22 de marzo de 2016 la creación de este protocolo deviene de la necesidad de constituir un esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno para el fortalecimiento de la ética y la integridad en el servicio público que permita entre otras acciones contar con un mecanismo que contribuya a la Secretaría de la Función Pública y verifique las declaraciones de posible conflicto de interés de las y los servidores públicos y en ciertos casos con un documento equivalente en el que los particulares manifiesten sus vínculos o relaciones de negocios personales o familiares con servidoras o servidores públicos con esto el Estado mexicano implementa acciones de carácter preventivo contra los actos de corrupción que garanticen que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses particulares es necesario destacar la política de datos abiertos que instrumenta el gobierno federal la que se da en el marco de los compromisos del plan de acción 2013-2015 de México en la alianza por el gobierno abierto para que todas las dependencias de la administración pública federal y las empresas productivas del Estado den a conocer información pública y de especial interés para la sociedad de manera accesible gratuita de libre uso reutilizable y sin ninguna discriminación en el acceso a la misma a la fecha a través de la plataforma gov.mx diagonal participa México ha implementado dos planes de acción y actualmente desarrolla un tercero en el cual a partir de una consulta pública se ha identificado como tema de relevancia el sistema nacional anticorrupción lo cual es una prueba más del esfuerzo de colaboración entre el gobierno y la ciudadanía para asumir compromisos que permitan identificar las mejores prácticas a instrumentar a través de la política de gobierno abierto para combatir la corrupción en conclusión el gobierno de la república reconoce que existe mucho camino por avanzar en materia de combate a la corrupción y que el nuevo sistema nacional anticorrupción enfrentará retos importantes sin embargo la información presentada y las acciones resumidas el día de hoy son muestra clara del compromiso del Estado mexicano el Estado mexicano suscribe en todo su alcance el hecho de que la corrupción quebranta la legitimidad de las instituciones públicas atenta contra la sociedad y la justicia así como contra el desarrollo integral de los pueblos asimismo la consolidación de la democracia existe combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas igualmente es evidente el compromiso de México en materia de transparencia en la asignación de recursos públicos a la contratación de publicidad oficial cuenta con una legislación en la materia y con criterios claros y objetivos que dan cumplimiento al establecido en los artículos 6 y 7 de la constitución mexicana y 13 de la convención americana conscientes de que dicha situación deberá continuar desarrollándose en favor de un principio de mayor información hacia la ciudadanía y en coordinación con la comisión nacional de derechos humanos se continúa con el proceso de cumplimiento a la recomendación 35 2012 que se comentó sin embargo es importante respecto a los planteamientos que ustedes han hecho en sus en cada una de las exposiciones independientemente que dependen de muchas áreas del gobierno federal y que las vamos atender también es importante desde el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la unidad de prevención algunas de las cosas que ustedes mencionen nosotros en esa tercera área lo que queremos es justo crear una política pública que permita a las personas ejercer libremente la libertad de expresión porque lo que varias de las cosas que han comentado también son muy importantes para nosotros para tomar en cuenta en el mecanismo de protección muchas gracias quisiera pasar ahora a las preguntas y comentarios de la mesa ofreciendo la palabra primero a mi colega el primer vicepresidente de la comisión comisionado Francisco colegio guren gracias presidente en aras del tiempo cedo mi intervención a los colegas que quieran preguntar muchas gracias comisionera Margaret May McCauley hay en inglés para hacer uso de la palabra buenas tardes a todos gracias señor presidente por darme un momento y voy a darme un momento como mi brother ha dicho hay un momento de la palabra I wanted to ask about two small, well small but large, where freedom of expression is always vitally important. The restriction of public information, which was referred to. What I wanted to ask is this, is there a law or regulation or policy or mechanism in the state of the Republic of Mexico when an application is made for public information and it is denied, is there provision in the law for the applicant to then question that denial in the courts and that the courts have jurisdiction to in fact overturn the denial? And if so, how much is that access freely available to the media? And the second question I wanted to ask is in relation to the statement that there was only one concession granted for community media use. What criteria exists for the denial or the granting of concessions for community and media, if any does in fact exist? Thank you. Thank you, Commissioner McCauley. Thank you. Comisionado Gil Botero. Voy a hacer una pregunta muy breve. Si dentro del ordenamiento jurídico mexicano existe el derecho de petición e información y si en caso de negativa de las autoridades es posible acudir al recurso de amparo. Sí, señor relator especial, Edith Olanza. Gracias, señor presidente. Quiero agradecer a las delegaciones del Estado y la sociedad civil por las importantes informaciones que nos acaban de acercar. Yo creo que de las dos exposiciones queda claro algo que por un lado la comisión y la relatoria han reconocido y es el avance normativo y en materia institucional que ha hecho el Estado mexicano en los temas abordados en esta audiencia, pero también la sociedad civil ha puesto de manifiesto una brecha entre ese avance normativo y los impactos positivos que esperamos que todos esperan que tengan esas reformas en materia de transparencia, en materia de diversidad y pluralismo, en materia de garantías para el ejercicio del periodismo. Por lo tanto voy a formular algunas preguntas, seguramente no dé el espacio, el tiempo en esta audiencia para responder, pero agradecemos que nos hagan llegar estas respuestas vinculadas justamente a este punto de partida, la importante información que nos han acercado las organizaciones y la sociedad civil sobre la falta de cumplimiento, el cumplimiento parcial o que no están produciendo en algunos casos los resultados esperados. Lo primero, tomamos nota de la importante situación o la difícil situación que enfrentan muchos periodistas que pierden su trabajo por el hecho de ejercer legítimamente la profesión. Por lo tanto la pregunta es si hay un reconocimiento explícito de las más altas autoridades mexicanas a la labor y al valor de la actividad periodística y sobre todo la actividad periodística independiente, y si hay recursos judiciales efectivos para garantizar el derecho al trabajo de las y los periodistas. Esto es ante un despido arbitrario motivado por un acto de censura indirecta, es decir, un castigo por la publicación de una información de interés público o de una investigación de interés público. Hay mecanismos para restituir a ese periodista ilegítimamente despedido o para corregir o para llamar la atención o para investigar a un concesionario que por razones también a biesas, digamos, desplaza a un periodista del medio. En cuanto a publicidad oficial, el Estado ha puesto presente una serie de normas, a mi juicio, dispersas, pero que regularían algunos aspectos sobre la asignación de publicidad oficial. Sin embargo, las cifras que nos acaban de entregar desde la sociedad civil indican que hay un puñado de medios muy pequeño, se mencionó 10 medios, e incluso 2 medios que estarían concentrando buena parte de esa cantidad enorme de dinero que se acaba de mencionar. Por lo tanto, la pregunta es quién controla que esos criterios se apliquen de manera estricta y qué correctivos en su caso se formulan. En tercer lugar, manifestar nuestra preocupación por algo que creo que es complementario. Por un lado, el Estado dice que tenemos una ley que garantiza el reconocimiento del sector comunitario en la comunicación y tenemos 92 solicitudes de radios comunitarias. Sin embargo, la sociedad civil nos dice que en tres años se ha asignado una sola frecuencia de radiodifusión comunitaria y todavía no han podido acceder a la garantía de publicidad oficial. Es ahí donde la publicidad oficial tiene más sentido. Aquellos medios que no obtienen acceso a la publicidad privada deberían tener más fácil acceso a la publicidad oficial o estatal. Y por lo tanto, la pregunta es cuáles son los obstáculos que le impiden al Estado asignar esas 90 y pico de frecuencias que se están solicitando y que el mismo Estado reconoce. Hay espacio y hay una legislación que los habilita. Ya no sé en qué lugar voy, en quinto o sexto lugar, pero quería preguntar respecto a un tema que nos parece importante, el acceso a la información pública en materia de eventuales casos de corrupción o de graves violaciones a los derechos humanos. Si bien la legislación es garantista en este sentido, también se estableció la posibilidad de que la Consejería de la Presidencia pueda impugnar la desclasificación de información por razones de interés de seguridad nacional del Estado. Y se nos acaba de decir que esto está impactando en las investigaciones sobre graves violaciones, el acceso a la información a situaciones de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son los criterios que está aplicando ese funcionario? ¿Cuál es el protocolo que marca el ejercicio de esa delicada potestad que en definitiva deberá ser resuelta en algún momento, suponemos, por la Corte? Y tampoco me quería olvidar del tema muy importante de la vigilancia en Internet. No se puede ejercer la libertad de expresión si hay un clima de inhibición producido por el miedo a ser vigilado, el miedo a ser inspeccionado en sus fuentes de información en el caso de los periodistas o cualquier otro activista que participe del espacio público. ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas hay sobre esas 120.000 solicitudes que se han manifestado aquí? Existen de información de la vida privada de las personas, de la privacidad de las comunicaciones de las personas. Y para cerrar, finalmente, informar que nosotros ya nos entrevistamos con el embajador Rabasa, que ha tenido la gentileza de recibirnos, para comunicarles que tanto el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, como el relator para la libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas, tenemos la intención de hacer una visita conjunta a México justamente para relevar la situación, además de la grave situación de violencia contra periodistas, de la cual hemos dado cuenta en nuestro último informe, sobre estos otros temas que también, obviamente, son complementarios e importantes. Haremos llegar una solicitud por escrito en los próximos días y esperamos que en el segundo semestre podamos concretar esa visita que ustedes hoy han solicitado. Muchas gracias. Señor Secretario Ejecutivo. Gracias. Agradecer mucho a los peticionarios y al Estado sus presentaciones. En obvio de tiempo, nos han presentado las cantidades exorbitantes de publicidad oficial y se entiende el interés público de eso. ¿Existe un fondo para promover, capacitar y equipar a las radios comunitarias? Entendiéndose que son de interés público, ¿no? Y si es, digamos, es que el contraste de más de 10 mil millones versus otro, me gustaría saber si eso existe, si tiene contemplado. Y en materia de transparencia, si nos pudieran informar, las declaraciones patrimoniales del Poder Ejecutivo, titular, secretarios, del Congreso, del Poder Legislativo, Congreso de la Unión, e integrantes del Poder Judicial, ¿son públicas? Sí, ¿no? ¿Cómo está el Estado? Eso que nos pudieran platicar, por favor. Declaraciones patrimoniales. Bueno, son muchos los temas, no voy a agregar más. Les ruego que si nos pueden hacer llegar sus respuestas y observaciones a estos temas, después por escrito, y además puedo ofrecer cuatro minutos para hacer algunos comentarios entre la lista de preguntas, observaciones, aquí y por escrito después, por favor, primero la palabra con los representantes de la sociedad civil. Gracias. Solamente quisiera puntualizar algunas cosas. En términos de, ciertamente existe una reserva para medios comunitarios en la ley, que a algunos le llamamos una reservación, porque son las peores frecuencias en las bandas de AM y FM y no existe ningún tipo de reserva para el caso de la televisión comunitaria o la televisión indígena. Incluso son 600 casos, 600 expedientes que tiene rezagado el IFETEL de peticiones de concesiones para medios no lucrativos, incluyendo medios comunitarios y medios indígenas. Y hay que decir que hay una dilación administrativa, porque emisoras comunitarias que han estado con autorización del Estado con la ley previa, que son cerca de 20 emisoras, que ya tienen 12 años operando como emisoras comunitarias, no les ha dado el Instituto Federal de Telecomunicaciones su concesión como emisora comunitaria o indígena, lo cual es una dilación administrativa que no tiene una explicación. También quisiera decir que, en términos de la publicidad oficial, es el único mecanismo que se les dejó a los medios comunitarios como acceso de, como forma de financiamiento, lo cual es una forma muy discriminatoria y que permite un control o una incidencia sobre sus frecuencias. Finalmente, termino con esto, no existen hasta el momento indicadores de ningún tipo que tenga el Instituto Federal de Telecomunicaciones para el tema de la concentración, pero sobre todo para el tema del pluralismo. En términos de radiodifusión, hemos tenido mayor concentración en el tema de televisión de paga, donde un solo operador concentra el 70% de la televisión satelital y más del 60% de televisión de cable. Hemos tenido mayor concentración en esos rubros de radiodifusión y de servicios audiovisuales, a pesar de la Constitución y de la ley. Y por último diría, creo que es conveniente generar un puente de diálogo entre las instituciones del Estado, la sociedad civil, no queremos que sigan criminalizando a las emisoras sin autorización. Le pedimos respetuosamente al Estado mexicano que retiren esa campaña que está haciendo el IFETEL porque afecta a las comunidades indígenas. Muchas de las emisoras cerradas son comunidades indígenas de población monolingüe que ni siquiera saben que tienen que pedirle una autorización al Instituto Federal de Telecomunicaciones, como tenemos documentados en varios casos. Queremos pedirle al Estado que acepte la cooperación técnica de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda realizar política pública y regulación no solamente desde una perspectiva técnica o económica, sino también desde los derechos humanos, tal como se lo marca la Constitución, de que el IFETEL está para precisamente tutelar los derechos de libertad de expresión y de derecho a la información. Gracias. Un minuto. Solamente retomaría o diría que después de la exposición de la doctora una énfasis particular pone el Estado mexicano, los representantes del Estado mexicano al tema de la corrupción, cosa que me parece muy bien. No era estrictamente el tema de la audiencia, pero le dedicaron un buen espacio al asunto, lo cual me parece bien. Yo solamente diría que no hay sistema o no habrá sistema anticorrupción que sirva, ni en México ni en ningún otro lado, si no cuenta el propio país con un periodismo libre e independiente. Ya podemos hacer el andamiaje institucional que quieran para un sistema anticorrupción, pero no será viable ni posible realmente si no contamos con un periodismo libre e independiente. Y solo diría respecto a la pregunta que hace el relator Edison Lanza, que celebro que anuncia una visita conjunta con su contraparte de Naciones Unidas a México próximamente, a la pregunta que hace el relator al Estado mexicano sobre si existen recursos judiciales efectivos ante una acción en contra de algún periodista por una separación arbitraria de un espacio periodístico, bueno, a lo que a mí corresponde por decir es no, evidentemente. Y ese es un tema que tanto el Estado mexicano como la propia Comisión Interamericana debe tomar como prioritario por México y por el resto de la región. Estamos hablando de la existencia formal de recursos como el amparo o recursos judiciales diversos, pero que a la hora de intentar aplicarlos, como fue en nuestro caso, simple y llanamente se atraviesa la consigna política y ahí nos llevamos a otro tema, que tampoco es de esta audiencia temática, pero que está asociado, primos hermanos diría yo, que es la falta de autonomía del Poder Judicial para proceder o procesar casos de censura en esta situación o casos que involucren el tema de la libertad de expresión. Es un tema muy importante que queda expresado en esta Declaración de Medellín que me permitiré entregar a ustedes al terminar la audiencia y que cruza de lado a lado el continente y que tiene que ver con esos mecanismos ocultos, silenciosos, muy eficaces, que provocan o censura directa al quitar a los periodistas o a inducirlos a conductas de autocensura. Y ese tema evidentemente lo tenemos que discutir en voz alta, los periodistas, los comisionados, el Estado, las sociedades y todo el mundo, si queremos realmente tener espacios de libertad de expresión de la mano de los propios diseños institucionales para combatir la corrupción y demás cuestiones. Así que yo diría que en coincidencia con muchas preocupaciones aquí planteadas, ese tema abona para su discusión con casos específicos y particulares que solicitamos sean tomados como referente. Dejo ahí uno a la vista porque no es un caso concreto, sino es un botón de muestra de un problema sistémico. Muchas gracias. Ahora le damos cinco minutos al Estado para sus observaciones y comentarios. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, me voy a referir nuevamente al tema del GIE y la CIDH porque veo que hay algunos comisionados que no estuvieron en la mañana cuando hablamos ampliamente de este tema y también tampoco estaban algunas de las peticionarias. Quiero decir y quiero reiterar, no hay ninguna campaña del Estado mexicano ni contra el GIE, ni contra la CIDH, de ninguna manera. ¿Cómo lo demuestro? Ya vio usted la delegación de alto nivel que vino de México. Somos funcionarios casi todos de dirección general o niveles superiores y esa es la seriedad, la apertura que tenemos para venir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo sostengo, ningún otro Estado del sistema interamericano le da la importancia a la Comisión y que le da el Estado mexicano. De modo que yo sí quiero negar enfáticamente que hay una campaña contra la CIDH. También puedo reiterar que el Estado mexicano, la Procuraduría General de la República desechó por improcedente la denuncia penal que se presentó contra el Secretario Ejecutivo de la Comisión. Ningún funcionario del Gobierno de México estaba involucrado. Lo reitero aquí porque usted se refirió a ese tema. Dos, el Estado mexicano considera muy importantes las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Sin las organizaciones de la sociedad civil no se puede fortalecer y consolidar la democracia en México, incluyendo desde luego a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en promover los derechos al acceso a la información, el derecho desde luego al periodismo libre e independiente. Yo diferiría respetuosamente de Carmen Aristegui de que en México no hay un periodismo libre e independiente, pero creo que hay manifestaciones múltiples de que esto existe en nuestro país y esto es una realidad constante y presente. También diría que sí, si hay autonomía del Poder Judicial, puedo mencionar simplemente que la decisión que adoptó recientemente una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un tema muy importante, fue un tema que no estaba en ese momento en la agenda del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte procedió en forma muy, muy categórica con un fallo sobre la regulación de la cannabis. Simplemente lo menciono como un tema de independencia total del Poder Judicial. Pasaría ahora a dar un tema sobre el gobierno abierto, que me parece muy importante. También lo mencioné en la mañana, la existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INAI, Acceso a la Información, el INE, Instituto Nacional Electoral o el Consejo Nacional de Evaluación. Todas instituciones súper autónomas. Déjenme darles un indicador, que aquí se ha repetido mucho, señor presidente. Se habla, y sí, de que en México hay 98% de impunidad en los delitos que no se persiguen. Lo que no se dice es que esa cita, ese estudio, lo produjo el INEGI. Si en México hubiera una censura de este tipo de cifras, no se sabría. Fue el INEGI el que hace los estudios totalmente independientes del Estado, por decir, del gobierno de la República, y produjo esas cifras. Yo creo que a muchos estados del sistema interamericano les convendría tener una institución autónoma, sólida, independiente, como el INEGI. Y así puedo mencionar al INAY o puedo mencionar a tantos otros. Instituciones totalmente autónomas. En ese sentido, el comisionado Gil Botero preguntaba si hay un derecho de petición a la información. Claro que sí. Todas las dependencias del gobierno federal tienen una unidad que, debo decir, crece cada vez más en personal y recursos para responder a solicitudes de información. Puedo decir, en la cancillería, todo el tiempo estamos respondiendo a solicitudes de acceso a la información. Y si el solicitante no queda satisfecho con la primera respuesta de la entidad federal de que se trate, tiene un recurso de petición dentro del propio marco jurídico del INAY. Y si no queda satisfecho, puede ir al amparo. También quisiera decir, hicieron muchas preguntas el distinguido relator de libertad de expresión, el señor Edison Lanza, que son realmente muy importantes y, la verdad, un poco técnicas, igual que algunos de los comentarios que ustedes hicieron. Pero yo, tomando en cuenta la propuesta que usted nos hace, señor presidente, vamos a dar una respuesta por escrito, detallada, a cada una de estas preguntas. Todas, todas muy importantes. Y, por último, el tema que trató, bueno, varios de ustedes y en la mañana también se trató. El Estado condena enérgicamente, públicamente, cualquier abuso contra los defensores de derechos humanos y los periodistas. Existe un mecanismo que se conformó entre sociedad civil y el Estado, forma paritaria, el Estado no tiene mayoría ahí, precisamente para proteger a los periodistas. Estoy de acuerdo. Si hay un asesinato de cualquier persona, es terrible, pero también de un periodista, es realmente terrible. Y el Estado mexicano lo reprueba categóricamente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los representantes del otro Estado mexicano, también a la delegación de la sociedad civil, por las informaciones. Reitero el interés de la comisión y la relatoría sobre la libertad de expresión de seguir recibiendo informaciones específicamente sobre las preguntas levantadas por mis colegas en la sesión y otros temas relacionados. De nuevo, muchas gracias. Con eso se da por concluida la audiencia. Gracias.